Feliz Trillito, esa canción Ya Sonrisa para el video Ya Que talidad, Ricky Loco Jueganle la música Frejolita Frejolito La frejolita, ahí está Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Es de raza Todavía no tiene cumpleaños Entonces Dios te bendiga Que Dios te bendiga Porque está el coro No lo sabemos No lo sabemos Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Un, dos, tres! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla! ¡Mate el otro! ¡Mate el otro! ¡Ya! ¡Ese es otro deseo! ¡Ya sopla! ¿Qué? ¡Sopla, sopla ahí en la foto! ¡Ya sopló! ¡Ya! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Chefero! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños! ¿Qué vas a hacer? ¡Cantos años cuando generas! ¡18! 6 años... ¡Adolescente! ¡Bien!